Nunca deben trabajar en contra de algo, sino siempre deben trabajar a pesar de todo, en favor de un objetivo bueno. De la iglesia diría, nunca olviden el proyecto de Dios, a descubrir en la vida el proyecto de Dios, o en la vida el proyecto de Dios, como una política, no dejar a soñar de una provincia, justo en un departamento, justo, nunca dejar a soñar esto y trabajar para esto, entregarse a estos trabajos. No vale la pena, ni un segundito, a trabajar contra nadie. Positivamente trabajar en favor. O sea, hay que olvidarse de ser anti y hay que ser pro. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Porque esto me enseñó la propia vida aquí. He partido realmente hasta cuando alguien hizo una cosa felísima. Sí, naturalmente me ha distanciado de esto, sí. Pero nunca he trabajado en contra de nadie. He puesto la meta positiva, luchado por esto, y esta es una manera liberadora. Realmente libera. Hasta realmente convierte también gente negativa con el tiempo, sí. Porque ellos saben, no tienes nada en contra de ellos, sí. No tengo en contra de nadie, nada. Nunca. Y esto permite realmente que se levante y se siga trabajando, sí. Seguro. Ve, también Dios es mi otra esperanza que nunca me abandone. Sí, soy un simple colaborador, como decirles, en este reino de Dios, sí. Pero Dios es Dios, sí. Nosotros somos administradores, servidores de esto. Pero hay que tener esta libertad también de la confianza que Dios trabaja en nuestra gente, sí. Por supuesto. Y a pesar de nuestro pobre trabajo pastoral, sí. A pesar de esto que digo que he trabajado, sí, bastante, es un pobre trabajo pastoral, sí. Porque hay tantas cosas que no podía hacer muchísimos pueblos donde yo mismo he llegado solamente dos, tres veces por año, sí. Es un pobre trabajo pastoral. Y a pesar de esto, me ha dejado que ya siempre este Dios también trabaja. También cuando yo no estoy, este Dios trabaja en la gente, sí.